... Se empezó un acuerdo con integrantes de la CENTE para reacomodar el plantón que mantienen en el Monumento a la Revolución. El secretario de Gobierno del Distrito Federal Héctor Serrano informó que a partir de este viernes, los integrantes de la CENTE comenzarán a replegar el campamento que mantienen en el Monumento a la Revolución y en las calles que lo rodean. Enciremos con todo el proceso para dejar liberadas las calles aledañas al Monumento y dejar únicamente al campamento dentro de la plancha del Monumento a la Revolución. Es el acuerdo que tomó la Asamblea ya de los maestros, nos lo han informado y bueno, me parece que es un avance muy importante para lograr la reactivación comercial de la zona. El acuerdo que estableció el gobierno capitalino con los integrantes de la CENTE consiste en retirar toldos, tiendas de campaña, cuerdas y mantas de las calles que están alrededor del Monumento a la Revolución. De esta manera, se habilitará de nuevo la circulación de los automóviles y del metrobús en la zona. También se permitirá el libre paso a los peatones y con ello la reactivación comercial en este punto. El acuerdo es que les permitamos que ellos transiten en su comisión, van a nombrar una comisión especial para que se encargue del reacomodo de los contingentes. Han aceptado que algunos compañeros nuestros en temas específicos los acompañen, por ejemplo, en el caso de las mufas y de todo el tema eléctrico que se da alrededor del Monumento a la Revolución. El personal del gobierno del Distrito Federal realizará recorridos en el campamento para supervisar que no haya riesgos de ningún tipo. Básicamente lo que hemos acordado en la parte de servicios es revisar con protección civil que incluso el uso de gas y demás se les harán las recomendaciones necesarias para evitar cualquier tipo de siniestro en el interior de su campamento. Esto lo dijo en el Zócalo Capitalino, tras la inauguración de la mega ofrenda por los festejos del Día de Muertos. Mónica de Ávila, Noticieros Televisa. El debate sobre las pérdidas económicas por el plantón de la CENTE llegó ayer a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.